Muy buenos días de nuevo. En el Evangelio esta semana nos encontramos con dos hermanas. Viven en un pueblo cerca de Jorazelén que se llama Betania. Tienen un hermano que se llama Lázaro. Son grandes amigas de Jesús. Se llaman Marta y María. Pero hoy Marta está pasando un mal momento. Jesús ha llegado. Ella está en la cocina. Y ve que su hermana María está con Jesús. Escuchándola y platicando con él. Absorbida. Entonces impaciente Marta va a Jesús y dice. Di a mi hermana que me venga a ayudar en la cocina que estoy sola. Y Jesús dice a Marta. Marta estás demasiado ocupada. Te preocupas demasiado. María ha escogido la parte mejor. No nos dicen cómo reacciona Marta en este momento. Quizás quedó herida. Pero aprendió una lección bellísima. Jesús simplemente la está invitando a ver qué es lo más importante en la vida. A tener una prioridad muy clara. Este consejo no es solamente para Marta. Es para cada uno de nosotros. Jesús quiere pasar tiempo de calidad con cada uno de nosotros. a escuchar nuestras voces. A decirnos cuánto él nos ama. Entonces tratemos también nosotros de buscar un tiempo de estar con Jesús. A pasar tiempo de calidad con él. A entrar en una conversación profunda con él. Y el tiempo que pasamos con Jesús no es tiempo perdido. Porque regresamos a nuestras ocupaciones después de hablar con él. Con una mente más clara. Con una energía renovada. Así que ganamos. Por eso, esta vez, tratemos como María de escoger la parte mejor. Que tengan muy buen domingo. Que Dios les bendiga. Adiós.